Con la cámara estamos con Sebastián, quien vio el tirero desde Buenavista. Vamos a verificar. Uno, dos, tres, casco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Para dedicar a que estemos bien enganchados y que no nos vamos a soltar ninguno de los dos. ¿Estos 12 son 12 puntos de seguridad? Sí, señor. De chequeo. los 12 puntos de chequeo que uno hace antes para verificar que la persona si está enganchada y que yo soy enganchado y que la respuesta ¿Dónde son dos tres? Una, dos, tres, vamos Muy bien, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Con discusión Sigue, 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 no te pares ¡Listo! Eso pues Ahora si te recibo la cámara de pasada hacia atrás Ya estamos jugando acá Ya estamos jugando acá La dicha, si lo que es Mira los guayacanes que te decíamos allá abajo, míralo Si, si, si Ah Y el capital aquí a la derecha, míralo ¿Solo un camino? Si Este es el bosque que me puede incluir en el caminete ahorita Ok Por allá Si Y esos guayacanes son hermosos Si 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 Ah Es una belleza Si Armenia es a la derecha, míralo Al fondo Al fondo Este es el fondo es Armenia Si Ese pinto significa que hay una pequeña ascendente Si Ok Está muy suave Si 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 Creo haber visto gallinazos ahora Ah, se están yendo ya Pero bueno Estoy ¿Eso? No Estabas quemando la malesa que cuentan de los cultivo de naranjas No es que sea incendio o alguna cosa así. No, 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 eso es con tu lado ahí. Lo mismo que aquí en el punto de secundario. Sí, sí, sí. Está muy lento, muy lento. Sí, está muy lento, muy lento. Y eso es característico de las quemas de carbón. Ah, ok, ok. Mira el vuelo, lo bonito. Aquí es de donde nos encontramos. ¿Ustedes de dónde son? Sí, sí, sí. Está suavecita. El gallinazo aquí debajo. Sí, sí, sí. Esos son los indicadores de técnica. Claro, claro, claro. Espérame si yo voy a estar aquí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a buscarla. Esos gallinazos son los más importantes. Claro, claro. Uf, qué nota. Uf, yo me la pasaría todos los días volando. Sí, Juancho, claro. No, déjame, yo la tomo para que salga también Daniela. Eso es. ¡Hola, Diego! ¿Cómo vas? Con susto. Juancho, si uno quisiera se puede quedar aquí, ¿qué? ¿Una hora volando? Desde que haya condiciones hasta que ya caen las condiciones. Madre mía, me la tienes que acelerar. No, yo la voy a dejar aquí. Sí, sí. No, está muy grande. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no.